Bueno y regresamos a las acciones, ya a finalizar el encuentro, 5 por 2 el marcador, favoreciendo a los naranjeros de Hermosillo que con ello, esperando el resultado de lo que suceda en Mexicali, están tomando el control del primer lugar, solitario, en lo que va del standing de la segunda vuelta, sabemos que Hermosillo ya lo hizo con los 8 puntos de la primera, así que tomando el control del standing ya también, buscando esos 8 puntos también por lo que fue la segunda vuelta, claro esperar lo que suceda con Mexicali y precisamente dentro de ese encuentro, así que el equipo de naranjeros de Hermosillo se lleva el triunfo con 5 carreras, 9 hits sin errores, mientras que 2 carreras, 5 hits y 2 errores para los visitantes mayos de Navajoa y con ello, Hermosillo amarra la serie, iniciar las acciones teníamos a Eddie Gamboa quien salía a lanzar el encuentro de hoy, enfrentarse a Edgar González, sería el cuerpo de Ampire, que en esta cuartieta del día de hoy tenemos a Demian Hernández, manager del año, veníamos a esa jugada al inicio del encuentro, en la primera entrada, ese toque de parte de Carlos Gastelum no iba a traer carreras, sin embargo iba a venir el imparable Luis Alfonso García, lo que le daba la primera ventaja del encuentro, hacían 2 carreras en la primera entrada, iba a ser hasta las acciones de la quinta entrada, cuando eran 2 carreras que cruzaron el plato por parte de los mayos, gracias a ese doblete de 2 carreras de parte de John Weber que Gartrell, ahí en el jardín izquierdo no iba a poderse llevar, anotaba en este caso de Edwin Young, anotaba Carlos Zorrantia, las acciones estaban igualadas a 2 carreras por bando después de 6 entradas completas, iba a ser hasta la séptima cuando José Juan Aguilar dijo, yo no quiero extra innings cuadrangular solitario, por el jardín izquierdo, segundo de la campaña para él, lo que le daba la ventaja mínima 3 por 2 a los locales, las acciones iban a ampliar todavía un poco más después de que este cuadrangular que fue terminación del delgane, fuera Daryl Ward quien se parara con ese turno y donde la puso, por todo el jardín derecho cuadrangular de 2 carreras, eso por el marcador de 3-2 a 5-2 y con ello Jason Urquí decía venir para sacar el out 25, 26 y 27 y con ello se finir, no había más que hacer, finalizar las acciones del encuentro de hoy, la serie para Hermosillo, la serie para Naranjeros y Navajoa mañana después de 6 intentos en donde han tenido 6 derrotas aquí en el estadio de Sonora, intentar rescatar al menos la última. Ha resultado un terreno embrujado para los mayos de Navajoa en la presente temporada y estamos viendo justamente a Jason Urquídez consigue el salamento número 18 de esta campaña, déjeme decirle que le acredita la victoria, la número 1 José Cobos, que es el tercer lanzador utilizado por el manager Matías Carrillo, de la misma forma Eddie Gamboa sufre su tercer descalabro y pone sus números en 3 victorias y 3 derrotas. En el estadio Francisco Carranza Limón hoy resultado final, los algodoneros de Guasave derrotan 2 por 1 a los tomateros de Culiacán, mientras que los cañeros de los mochis derrotan 6 por 3 a los yaquis de Ciudad Obregón, séptima baja, Mexicali y ventaja mínima sobre los venados, una carrera por cero. Déjeme decirle que el partido tiene una duración de 2 horas con 53 minutos, una asistencia oficial de 8162. Y bueno, los partidos para el día de mañana, los mayos de Navajoa contra los naranjeros de Hermosillo por Cablesport, los yaquis contra los cañeros por Latinoamerican Sports, estos son partidos que van a efectuarse el día de mañana, el tercero o los terceros de la serie. Los tomateros de Culiacán contra Guasave por eventos especiales y por AIM Sports, Mazatlán contra Mexicali. El duelo el día de mañana a los lanzadores que han anunciado, Matías Carrillo da a conocer que Héctor Galván se trepará a la loma de los disparos contra José Oyervides, que es el lanzador anunciado por el manager Lorenzo Bondi. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de este encuentro de pelota, teniendo como escenario el Estadio Sonora y a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Miguel Gutiérrez, Pedro Gutiérrez de los comentarios, servido de ustedes Jorge Morgan, le agradecemos su compañía, lo invitamos para que mañana esté de nuevo a cuenta con nosotros y que disfrute la jornada completa a través de Megacable. Muchas gracias, buenas noches.